¡Puedele chamá de Zeferino! ¡La playa! ¡La playa! A los que está con los celulares verdadero de xenofobia ¡A los que van a ver! ¡A la playa! ¡Por qué sí! ¡Que se va a duerme! ¡Vamos a ponerle ¡Ceferino Torres! Y sé que enloqueció con su palabra y el despecho Está dolido por el daño que me ha hecho Y si es mañana me logré sentir mejor Pero sé, tarde o temprano lo logré sacar un pecho De construir todo lo que dejó de ser hecho Y perdonarla sin que me pida perdón Estoy buscando de aquí la vida no lo encuentro Tente potencia por eso que llevo dentro No sabe el daño que ha dejado esta vez Pero sé que después me va a doler Cuando me vea que yo ya la sufriré Cuando me busquen yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Ahora sabe que él está doriendo pero ella le va a doler Cuando me esté diciendo amor a la mujer Cuando me busquen yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Ahora sabe que él está doriendo pero ella le va a doler Que se va bonita a todos Que tierra se trata de un aburrido a ver las patas Arriba a todas las patas Arriba a todas las patas Arriba a las patas de Chicharán Dale, 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 dale No sienta nada A la gente Y que en el río juegue no baila hasta más rechazo Estoy buscando la final y no lo encuentro Tente potencia por eso que llevo dentro No sabe la daño que ha dejado esta vez Pero sé que después me va a doler Cuando me vea que yo ya la supieré Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Ahora sabía que les ha dolido Pero yo me iba a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Ahora sabía que les ha dolido Pero yo me iba a doler Vamos, 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 vamos Chora, trai, chora, chora Porque te la doler Chora, trai, trai, trai Y tu es preferido, tu es fuerte Arriba, morillo Arriba, la gente, los brazos Arriba, la gente, los brazos Y te voy Que va a doler, estamos hablando Al estilo Seferino Torre Y continuamos bailando Porque Seferino Torre Vamos, 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 vamos Me va a acosar a mirarte y me apagando el dolor Me fallo tanto al pensarte, adquierenciando tu amor Pero elegí un camino en el que no voy a estar No quiero ser tan fumado, porque te voy a extrañar Va a ser difícil sin ti, no quiero llorar, no quiero sufrir Va a ser difícil seguir y debe pensar que no estás aquí Pero te doy a marchar, va a ser difícil sin ti Para mí, Juan, te haces saludos Para mí, compañeros, aguante González Pero elegí un camino en el que no voy a estar No quiero ser tan fumado, porque te voy a extrañar Va a ser difícil sin ti, no quiero llorar, no quiero sufrir Va a ser difícil seguir y debe pensar que no estás aquí Pero te doy a marchar, va a ser difícil sin ti ¡Ay, amor! La barra que tiene la barra que está donde está Y hacia la... ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Mejor la tenemos, papá! Y ahora... Va a ser difícil sin ti